Assassin's Creed Unity rompió a la saga 2014 fue un punto complicado para Ubisoft, la empresa tuvo problemas con Watch Dogs y un año antes la cuarta entrega de la saga de asesinos fue bien recibida pero sin algo revolucionario. La franquicia necesitaba un cambio de enfoque, que mejor forma que prepararlo con la entrega dedicada a la en ese entonces nueva generación. El hardware prometía mucho para explotar, así que la desarrolladora se puso manos a la obra. Para empezar, el viaje nos llevaría a la revolución francesa, periodo histórico muy referenciado en títulos pasados por lo que se imaginarán la expectación, más aún sabiendo que Ubisoft es una empresa francesa así que no podía fallar, por mero orgullo, ¿verdad? A ver, todos sabemos que este título salió con muchos tropiezos, algunos de los cuales siguen persiguiendo a la empresa a 9 años de su lanzamiento. Sin embargo, ¿qué tal está el juego en la actualidad? Luego de tantas actualizaciones y ajustes en la planeación de contenido. Bueno, parece que dentro de este hay más contexto de lo que parece. Comencemos con el hecho de que este se desarrolla con un nuevo motor gráfico, mismo que permitió colocar más elementos en pantalla al mismo tiempo que el detalle en las texturas, sombras e iluminación fue superior a lo de cualquier juego entregado en aquella época. Y sí, sé que hubo bastantes conflictos con el rendimiento y múltiples bugs, pero hablando de la apariencia en sí, es cierto que se ve muy bien incluso para nuestros días. Hay detalles increíbles como el resplandecer al pasar de un entorno oscuro a uno iluminado. Me atrevo a decir que incluso hoy se ve decente, con escenarios impresionantes y una representación de París que no está nada mal. Por ser más específicos en uno de los ejemplos, el trabajo fue tal que cuando la Catedral de Notre Dame sufrió daños en 2019 por un incendio, Ubisoft contaba con una reconstrucción digital del mismo. Si bien nunca se supo si terminó siendo de utilidad para la restauración, el trabajo de la diseñadora Caroline Muse sonó fuerte por ese tiempo al considerarlo una forma quizá perfecta de apoyar a la causa. A ese nivel estaba este trabajo. Y es que utilizaron tecnologías de escaneo para crear una versión digital lo más fiel posible, obviamente con algunas libertades creativas. Así que podremos hablar lo que querramos acerca de Ubisoft, pero los tipos en este apartado saben siempre lo que están haciendo y nunca decepcionan. Assassin's Creed Unity suena perfecto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo un ligero retraso del lanzamiento original a un par de semanas. Nada aparentemente grave. Pero en cuanto las pruebas de prensa llegaron a algunos portales, las cosas se salieron de control. Varios videos salieron a la luz demostrando que, en pocas palabras, el juego salió roto. Teníamos campechaneado todo, wey. Texturas sin cargar, rostros flotantes, problemas de framerate. Eso fue más que suficiente para llenar las redes sociales de odio hacia este juego. A esto, súmenle que la desarrolladora venía de un momento difícil, considerando que el downgrade sufrido en Watch Dogs fue escandaloso. Y por ahí anda Far Cry 4. Si bien fue un buen juego, dejó expectativas tibias por la poca innovación en comparación a la entrega anterior. Assassin's Creed Unity fue la gota que derramó el vaso. El escándalo y los videos de estos errores fueron tan ruidosos que la empresa tuvo que salir a disculparse, sumado a tener que cancelar el pase de temporada y regalar el DLC grande en el que estaban trabajando, sumado a un sinfín de parches que tuvieron que arreglar cientos y cientos de errores. Ahora solo podemos imaginar cómo estaba el juego antes de ese retraso de dos semanas. Lamentablemente, y digo me evité las risas, probé este juego uno o dos meses después de que salió, así que no pude verlos de primera mano. Pero tenemos el registro de internet que nos permite ver qué tan extraña estaba la experiencia antes. Si bien había algunos bugs en la versión que jugué de Xbox One, no era tan grave, y es que parece que la de PC fue la que sufrió más. Todo esto, ¿y qué creen? Ni siquiera hemos hablado del juego en sí. Esta entrega buscó explorar la vida de un nuevo protagonista, Arno Dorian, mismo que estaría envuelto en la mencionada Revolución Francesa. Este aparentemente intentaría buscar justicia por la muerte de su padre adoptivo, mientras al mismo tiempo se siente atormentado por la pérdida de su padre biológico. A esto, súmenle que está enamorado de Elise, una templaria. Entre una cosa y la otra, Arno se convierte en asesino, por lo que habría sido una oportunidad para ver el manejo de su romance con una perspectiva diferente, pero no. Tengo muchos problemas con las decisiones tomadas durante la historia de este juego. Tratemos de no hablar del parecido con Ezio. Enfoquémonos en, ¿cómo pudieron desperdiciar tan mal el tema de los Romeo y Julieta de la saga? Es decir, la chica se revela como templaria, pero nunca forma parte del grupo. Al contrario, la odian y hasta la quieren matar. Es obligada a trabajar con Arno, por lo que se desperdició la gran oportunidad de ver esa rivalidad junto con el romance. Esta idea se trabajó mejor en el tercer juego. Por otro lado, hay detalles que sí me gustan mucho. Para empezar, el planteamiento de que los asesinos y templarios no pueden hacer las paces nunca. Durante la historia vemos dos intentos de hacer esto, y sus mismos hombres son los que lo ven como traición. Una forma interesante de ver cómo su guerra los deja obligados a pelear entre sí, y cómo el orgullo y la tradición puede ser peligrosa para encontrar la paz. De este tema también se habla en el 3, pero siento que Unity lo maneja de una forma mucho más inteligente. Lo que sí es que desaprovechan un poco el final de Assassin's Creed Rogue, pues el personaje principal nunca siente curiosidad por la muerte de su padre biológico. Habría sido genial que el connect entre ambos títulos fuera más directo, pero no fue el caso. Hicieron de un gran final una simple anécdota, y eso fue una muy mala idea. Y si bien Arno es un protagonista muy sencillo, es verdad que tiene su encanto, el problema quizá radica en que parece dejarse cegar mucho por sus sentimientos, y como hemos visto en personajes de otros títulos, esto puede traducirse en malas decisiones. Aquí el protagonista basa todo su actuar sobre cómo puede proteger a Elise, haciendo que a veces se sienta fastidioso. Es más, le llega a costar su puesto en la orden. Cosa extraña, porque al final de la historia regresa con todo y rango de maestro, y nunca te explican por qué. Y de la historia del presente, mejor ni hablamos. No sé si hay exactamente algo por comentar. Somos aprendices, entramos a la hermandad de forma remota, y revivimos las memorias de Arno para buscar el fruto del Edén. Como siempre, no hay aportes a lore en sí, o si quieres pensar que aparece un sabio, no sé. Ignoran acontecimientos de los juegos anteriores, otra vez somos un avatar sin personalidad. Simplemente ya no sabían qué hacer y empezaron a meter ideas a lo menso. Así es como una franquicia desperdicia un lore muy interesante en pro de tratar de sacar juegos lo más rápido posible. Se nota que no sabían qué hacer con Juno, y empezaron a existir, a ver qué podían hacer al respecto. Ahora, lo que sí está raro es el tema de la revolución. Aparentemente era tan importante para Ubisoft que quedó en segundo plano y en ocasiones ni te acuerdas que está pasando algo. Claro, sin mencionar la gran cantidad de personas manifestándose en las calles. Hay que decir que si bien existen problemas que no pudieron resolverse con puro pache, la experiencia logra verse bien. París es una de las ciudades con más vida en cualquier videojuego, pero había algunos detalles que de plano no podían arreglarse. La desarrolladora trató de abarcar mucho, pero apretó poco, por lo que les fue difícil mantener estable distintos aspectos del juego. En cuanto al gameplay, a ver, hay cambios considerables. Primero y siento el más destacable de todos, el mejor sistema de parkour de toda la saga. Las animaciones se sienten fluidas y nuestro reaccionar con el escenario hace muy satisfactorio el movimiento. Sumado a las físicas que hacía de las caídas algo sin igual en aquel momento. Quizá el único pero es que París es muy grande y a diferencia de Brotherhood no teníamos un caballo para transportarnos, haciendo que al cabo de unas horas te sientas un poco fastidiado y lento. El combate también sufrió algunos cambios, aunque en este caso no sabría decir si para bien o para mal. Las batallas dejaron de ser frenéticas. Los enemigos regresan al combate por turno si debes contraatacar en el momento preciso para regresar el golpe. La verdad se extrañe mucho el sistema de combos, pero mentiría si no dijera que la saga ya necesitaba algo distinto. Este funciona, no es el mejor, pero vaya, está bien. Además, las animaciones eran un gran aporte, supongo. El sigilo también gana puntos, pues al estar en interiores es posible escabullirse agachándote y escondiéndote tras muros u objetos. Agregaron también el sistema de última posición conocida de los juegos de Splinter Cell, lo que te ayuda a saber dónde te van a buscar los enemigos cuando desapareces. Tenemos agregados como la hoja fantasma que reemplazaría a la clásica ballesta con algo portátil y más cómodo de usar, además de rápido. Y todo lo anterior se junta en el agregado, en mi opinión, más creativo hasta el momento. Las misiones de asesinato. Estas se basan en encontrar a tu objetivo aprovechando todo tipo de oportunidades, desde robar la llave de una entrada secreta, encontrar un pasadizo oculto, sumado a distintas maneras de acabar con el templario en cuestión. Obviamente esto me genera problemas por el concepto del Animus en sí, pero viendo lo ambiguo que será después, creo que este era el menor de nuestros problemas con la continuidad. Jugablemente es un gran agregado, abriendo paso a la creatividad del jugador, otorgando un sentido de rejugabilidad muy interesante. Me recordó a lo que más tarde harían con los títulos de Hitman en su última trilogía. Lástima que no lo aprovecharon en futuras entregas después de Syndicates, porque la idea estaba muy chida. Pero si debemos hablar de aquello que se vendió como el verdadero aporte del juego, fue el componente multijugador para misiones cooperativas. Olviden lo que habíamos visto desde Brotherhood. Aquí se intentaría que jugáramos con amigos completando misiones. Aunque interesante, dejaron morir este modo al no actualizarlo con nuevo contenido. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar partida. Y peor aún, hay contenido que solo se puede desbloquear terminando estas misiones. Por ejemplo, el traje que usa Arno en la portada y promocionales del juego. No te confundas, no es el mismo que desbloqueas en la historia. Tiene ligeros cambios. Mañosos, ¿verdad? Para colmo, la empresa se vio envuelta en otra controversia que cambiaría el rumbo en el que la saga se manejaría a partir de aquí. Pues grupos feministas tacharon al título de no permitir que tu personaje sea mujer en el modo cooperativo. Cosa rara si me lo preguntan, porque se supone que todos son Arno. Sin embargo, este caso destapó algunos problemas delicados dentro de la empresa que le supondrían conflictos más adelante, así que en determinada perspectiva estuvo bien que pasara. Sumado a que las palabras de Ubisoft en respuesta a la controversia fueron muy tontas, diciendo que incluir personajes femeninos supondría mucho trabajo para la desarrolladora. Bro, pon una skin de Elise en alguna actualización. No es tan complicado. Esta parte está extraña porque, a ver, los posters y trailers muestran que los otros jugadores son personajes distintos, pero no. Pienso que nunca supieron explicar que las misiones cooperativas estaban protagonizadas por tu versión de Arno, no por un avatar. O que el juego no ofrecía el tipo de multijugador que te permite cambiar de género en tu personaje, como si había sido en anteriores títulos. Las misiones no son de un modo de juego ajeno, están dentro de la campaña y accedes a ellas como cualquier otro nivel. Esto significa que la empresa se expresó muy mal en su mercadotecnia y generó dicho escándalo, cuya respuesta obviamente iba a generar descontento. Y tengo un problema con la forma en la que respondieron en distintos juegos. A partir de aquí, la saga comenzó a repartir el protagonismo con hermanos o avatares para que elijas el sexo del personaje a voluntad. Cosa que ahora sí va en contra de cómo funciona el Animus y del lore establecido de la saga. Nos pudimos ahorrar todo esto si hubiesen creado a un protagonista femenino como Aveline, para en vez de rezagarla a una portátil, que fuera parte de un juego principal de la saga y ya. Nadie se hubiese quejado, pero ahora tenemos esto donde metieron elementos de RPG, cosa que no tiene sentido. Y bueno, Syndicate será otro problema con el que vamos a lidiar después. No sé ustedes, pero para mí la respuesta de los avatares los hace ver peor porque pareciera que tienen miedo de que una mujer protagonice la saga. Y no vaya a ser que si no hay un hombre, los machotes no lo vamos a comprar. Lo que realmente nos interesa en realidad es el cómo cuidan la historia y la jugabilidad, obviamente sumado a que el título no salga roto. Y pero volviendo a Assassin's Creed Unity, fue un caos. Sin duda es un juego con muy buenas ideas y visualmente bonito, pero la ambición les jugó en contra. Quizá un año extra pudo ofrecer algo a la altura de las expectativas, pero estábamos en ese punto donde Ubisoft solo pensaba con la cartera. Lo que nos dio un título recordado para algunos, gracioso para otros, y que pasó a la historia como uno de los grandes escándalos de la industria del gaming. Su hermoso puesto está junto a Cyberpunk 2077. Hoy, tras ser parchado hasta el cansancio, siento que merece una oportunidad si lo agarras en oferta. El cooperativo está muerto, eso sí, debes saberlo. Pero no quita que la campaña tiene sus momentos memorables o que el parkour de este título es uno de los mejores sistemas de movimiento que hay en cualquier juego. Digamos que hoy es jugable. Desgraciadamente, la saga tendría problemitas para recuperarse de este bache, pero aún hoy hay una pequeña luz de esperanza al final del túnel. Lástima que para llegar a ella tengo que jugar sin ni queirantes. No olvides dejar tu like y comentar qué piensas acerca de este título. Recuerden que toda interacción ayuda a que YouTube nos trate bien bonito. Además de suscribirse para ver cómo destruyo, digo analizo, las próximas entregas. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.